En Sinaloa las altas temperaturas ya han superado los 40 grados, por ello la Secretaría de Salud instaló 9 puntos de hidratación en 6 sitios públicos de los municipios de Culiacán, Ahome, Guasave, Huamuchil, Mazatlán y Escuinapa. Ahora por su parte el titular de esta dependencia, Cuitláhuac González, exhortó a la población a mantenerse bien hidratados y evitar exponerse al sol para evitar golpes de calor.